hola hola qué tal mi gente bienvenidos bienvenidos una vez más al canal me encuentro ya saben en la tienda cbs donde les compartiré algunas de mis compras súper rápidas el día de hoy estos especiales están calientes y te interesan los productos de snack en esta semana entran en la promoción de gasta 30 recibe 10 dólares en extra bucks están participando los productos leyes los productos doritos y bueno esta semana hay que surtirnos están a 2 por 6 entran en un especial de 2 por 6 más aparte dice gasta 30 recibe 10 dólares en extra bucks voy a agarrar 6 de estos productos tengo un cupón en la aplicación de 3 dólares descuento en la compra de 5 productos frito ley y estos son marca frito ley entonces entran para ese cupón más aparte de la tienda me dio un cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 16 en productos de comida o bebida entonces aquí voy a aprovechar ese buenísimo cupón si lo prefieres también puedes intentar con los productos de cabello también entra en la promoción de gasta 30 recibe 10 dólares en extra bucks en este caso yo voy a llevar los productos de dos están en la misma promoción de gasta 30 recibe 10 en easy be entonces voy a llevar las papas voy a llevar dos desodorantes voy a llevar uno de spray voy a llevar uno de barra y también entran en un especial de compra uno llévate el segundo a mitad de precio estos son los desodorantes que llevaré este es el cupón que presentaré para el de spray y este cupón presentaré para el de barra y así formaría mi compra de gasta 30 recibe 10 dólares en extra bucks seis productos doritos y frito ley más dos desodorantes así se mira mi carrito hasta el momento recuerda que por esta compra de gasta 30 vas a recibir 10 dólares en extra bucks entonces vamos por el siguiente producto súper emocionada con esta compra no la dejes ir porque de estas compras vemos muy pocas y entonces hay que surtirnos cuando las ponen siguiente promoción que haré serían los productos o les país entran en la promoción comprador recibe tres dólares en extra bucks cuidado aquí porque algunos aromas participan para el reembolso de y bota entonces también entran los productos o ley en la promoción de comprador recibe tres dólares en extra bucks en este caso yo llevaré estos tres productos y entran en la promoción de el reembolso de la aplicación de y bota tres dólares por cada uno recuerda checar el aroma tengo un cupón de la tienda de 4 dólares de descuento en la compra de 25 en jabón de cuerpo tengo el cupón digital de 5 dólares en la compra de tres productos o les pais y cuando compre dos productos puede recibir tres dólares de extra bucks vamos por la siguiente promoción esta está muy fácil serían los productos colgate están a dos por nueve cuando compras dos recibe cinco dólares en extra bucks yo llevaré dos pastas más aparte usaré mi cupón de dos dólares digital pagaré siete dólares recibiré cinco dólares en extra bucks y subiré mi recibo a la aplicación de show me donde recibiré dos dólares de reembolso por el segundo producto que no estoy usando cupón y así se va mirando mi carrito de compra están súper fáciles estas compras vamos a la caja registradora a ver cómo nos sale esta comprita acaba de mencionar que voy a pagar estas compras por separado para poder rolar los extra bucks y sacar poco de mi bolsillo hola qué tal mi gente bienvenidos una vez más al canal les saluda esmeralda trayéndoles algunos especiales de la semana de la tienda cv es esperando que hayan tenido un fin de semana bonito un fin de semana tranquilito y bueno aquí ya regresamos con los especiales y esto es en la tienda cv es quien de ustedes ya fue quien de ustedes ya fue por esta promoción que está bonita buena y muy pero muy pero muy conveniente para estas fechas agarramos algunos productos entran en la promoción de gasta 30 recibe 10 dólares en extra más gasta 30 recibe 10 hay varios productos participantes como le he mencionado en otras veces pero en esta ocasión decidí agarrar doritos y papitas leyes doritos y ley son los que entran en la promoción de gasta 30 recibe 10 dólares en y si bien más aparte tenemos o yo tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 5 productos frito ley o pexi entonces estos entran en la promoción estas papitas y estos doritos entran en ese cupón es un cupón digital más aparte la tienda cv es medio a mí en mi cuenta me dio un cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 16 en bebidas o productos snacks entonces estos productos doritos leyes califican para ese cupón yo contentísima cuando vi ese cupón entonces yo agarré 6 paquetes 6 paquetes de doritos y leyes están a 2 por 6 ok 6 paquetes 2 por 6 serían 18 dólares 18 dólares en en frituras 18 dólares tenía yo mi cupón de 4 en 16 más tenía el cupón de digital manufacturado de 3 dólares en la compra de 5 y bueno yo haga decidí agarrar un producto más agarre 6 ya que están a 2 por 6 bueno decidí agarrar 6 aparte con la promoción de gasta 30 yo adicione estos desodorantes compra uno llévate el segundo a mitad de precio también entran en la promoción y uno lo tiene a precio 9 con 79 que sería el de spray siempre es el más carito y el de barra a 3 dólares con 15 ok entonces ahí yo cierro mi compra 6 productos leyes con doritos 6 productos de esos que están a 2 por 6 más los desodorantes cierro mi compra a 30 dólares mi total a gastar en esa compra es 30 dólares entonces con esos productos serían 30 con 94 ok entonces luego de ahí tenía yo mi cupón para esos presente uno de papel de 2 dólares cabe mencionar que estaba vencido para el día 20 pero la caja de ser checao me lo recibió sin ningún problema para este tenía un cupón de 2 dólares con 50 y también hice lo mismo entonces ahí están 4 dólares con 50 en cupones de desodorantes ok luego tenía mi cupón de 4 dólares en la compra de 16 en productos que me ha dado la tienda de doritos o bebidas yo lo apliqué a esta compra luego yo tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 5 en frituras de la marca frito ley bueno pues esos califican entonces mi total a pagar después de todos esos cupones antes de cupones 30 con 94 por esos 6 productos después de cupones 19 con 44 y yo a cambio recibo 10 dólares de extra bucks por esta compra quedándome todos esos productos 6 bolsas de papas más los desodorantes por 9 dólares con 44 buenísimo el ahorro buenísimo recomendable para ustedes para que vayan a hacerlo si no tuvieran un 4 en 16 como yo entonces a usen un 10 en 70 tal vez o un 8 en 40 algún cupón que la tienda les haya dado y lo puedan aplicar a esta compra yo se la recomiendo esta compra está buenísima gasta 30 recibe 10 dólares en extra bucks y tú la decides cómo hacer como les digo hay varios productos participantes en este caso yo decidí hacerla seis productos leyes más a dos desodorantes ok cabe mencionar que para los desodorantes también puede haber un cupón de 4 dólares en la compra de 2 un cupón digital yo el día de ayer hice otra compra muy similar pero agarré dos desodorantes de spray y tenía un cupón de papel que llegó el domingo pasado de 4 dólares en la compra de 2 entonces hizo glitch con el cupón digital pero por alguna razón en esta cuenta no me aparece el cupón de 4 dólares en la compra de 2 decidí hacerlo de esta manera pero aún así me funcionó muy pero que muy bien ok entonces ahí está mi recibo de compra déjenme y se los enseño aquí déjenme doblo aquí la información de dónde está localizada la tienda y bueno ahí está productos frito ley ahí está el cupón de 3 dólares en la compra de 5 4 en 16 en cualquier producto de bebida o comida como dice ahí role algunos extra bucks mis cupones de papel quedándome a pagar 4 con 15 y yo a cambio recibo 10 dólares en extra bucks es una compra recomendable es una compra que en estas ocasiones en estas temporadas que sale uno temporadas de vacaciones los niños les gusta o algunas personas nos gusta tener estas cosas en el hogar y bueno ahí está bonita la compra luego hice la compra también de las pastas las pastas dice compra 2 y recibe 5 dólares en extra bucks para esa sólo tenía un cupón digital de 2 dólares para un producto un cupón digital de 2 dólares entonces lo usé para esta compra mi compra esta me salió así es lo único que tenía sólo la quise separar porque en esta cuenta esperaba yo recibir algún 10 en 70 para mis futuras compras ya que en esta en esta en esta cuenta no me ha dado ningún cupón de la tienda entonces por eso estoy activando esta compra poniéndola en movimiento para ver si recibo un cupón de 10 en 70 o algo por el estilo ok ahí está los extra bucks que rolé mi cupón de 2 dólares para colgate quedándome a pagar un dólar y yo a cambio por esta compra recibo dos dólares extra bucks por los colgate y aparte en la aplicación de shot me subes tu recibo para recibir 2 dólares de reembolso por los productos colgate entonces ahí está otra compra que te puede salir gratis después del extra bucks y después de los cupones otro producto que está bueno a mi punto de ver está interesante para hacerse serían los productos all spy eso los tiene la tienda en una promoción de comprador recibe 2 dólares en extra bucks comprador recibe 2 lo interesante de esta compra es que tuvieras un cupón de la tienda de para jabón de cuerpo por ejemplo en este caso yo tenía un 425 para jabón de cuerpo y decidí adicionarlo a esta compra decidí meter un tercer producto esto los tiene la tienda a 9 con 29 cada uno pero sólo necesitas comprar dos para que te den los extra bucks de la tienda para hacer la promoción de la tienda pero en este caso yo compré tres porque tenía el cupón de 4 en 25 y aparte tenemos un cupón digital de 5 dólares de descuento en la compra de tres entonces si quieres usar ese cupón de la tienda tendrías que comprar un tercer producto cabe mencionar que hay un buenísimo reembolso en la aplicación de y bota de tres dólares para cada uno de estos productos entonces compré tres productos o les país a 9 con 29 quedándome por tres productos 27 con 87 usando cupón de la tienda de 4 en 25 en jabón de cuerpo usando cupón digital de 5 dólares en la compra de 3 aún así me queda elevado el precio 18 con 87 esta compra no sé si te interesa pero la verdad a mí me interesa porque tenía unos extra vas que rolar y bueno quería activar más esta cuenta 18 con 87 luego subes tu recibo a la aplicación de y bota donde te van a dar 9 dólares de reembolso ok 9 dólares de reembolso más vas a recibir 3 dólares de la tienda cv es por hacer esta compra quedándote esta compra después de los reembolsos esta compra te queda por 6 con 87 entonces pero no está nada mal después de todo 6 con 87 por tres productos o les país a mí se me hace que está decente la compra ok entonces ahí te las dejo saber estas compras están súper fáciles de hacer súper rápidas y bueno recomendables por ahí yo pienso ir creo que el día de mañana traerte otro otro videíto el día de mañana ya que me dio la tienda un 10 en 70 y voy a ver cómo armo en otra comprita por supuesto me traeré los productos coverglove si tienes cupones yo por ahí todavía tengo cupones que gastar para los productos coverglove entonces vamos a usar el cupón que la tienda nos ha dado y esto promete quedar hasta con ganancia de dinero en la promoción de gasta 30 y recibe 10 también los productos pois están funcionando voy a ver si me acomodo hacer esta compra si no la repetiré con alguno otro producto bueno esto es todo lo que tengo por el día de hoy esperando que les guste esperando a cambio recibir un like me despido que tenga bonita tarde buen inicio de semana nos vemos hasta la próxima